Vamos a ver, dice... La energía mecánica de una partícula que realiza un movimiento armónico simple... Y yo, dos puntos y medio clavado en el examen. La energía mecánica de una partícula que realiza un movimiento armónico simple a lo largo de las X en torno al origen vale 3 por 10 menos 5 julio. Y la fuerza máxima que actúa sobre ella es... 1,5 por 10 a menos 3. Newton. Obtenga la amplitud del movimiento. Toma ya. Si el periodo de oscilación es 2 segundos, el instante inicial es... Y luego me dan que T es igual a 2, pero esto para después. Y la posición inicial es 2 centímetros. Escribo la ecuación del movimiento. Pero a mí me piden primero... Que obtenga la amplitud sabiendo esto. La energía total... La energía total, acabamos de ver la fórmula, ¿cómo era? 1,5 de K por X cuadrado, ¿no? Digo, por A cuadrado. ¿Sí o no? Y luego la fuerza era K por X. O sea que... Pero como es la fuerza máxima, es la fuerza cuando X es máximo. ¿Y X cuando es máxima? Cuando coincide con la amplitud, ¿sí o no? Pues ahí tengo un sistema. Yo estos sistemas, como soy tan chulo... Y esto es... K por A por A... Pues yo pongo aquí. Un medio por K por A... Que es 1,5 por D o menos 3. Y la otra que me queda la despejo. ¿Quién es más chulo que yo? Nadie. Yo soy el chulo. De aquí. El más. Da 0,04. Ya estás sabiendo que la amplitud es 0,04 metros. Me piden la ecuación. Vamos a ver. Pero para sacar la ecuación, vale. Yo tengo X igual a la amplitud 0,04 por el seno de W. Que lo puedo calcular de aquí. W es 2pi partido T. Es decir, sería pi por T más el ángulo inicial. La fase inicial. ¿Cómo calculo la fase inicial? ¿Cómo? Con la X. Me dan la X inicial. Que es 2. Pues 2. Perdón. 0,02. 0,04 por seno de. Inicial es cuando te vale 0. Seno de la fase inicial. Entonces, me queda. 0,02. Entonces, 0,04 es un medio. ¿Y qué ángulo vale un medio el seno? Antoñito. ¿De qué ángulo va a leerse en un medio? 30. 30. Pero que por los radianes. Bueno. ¿Cómo lo haría con la calculadora? Tú que tienes problemas con la calculadora. Yo haría esto. Lo pondría en dejo. Sí. Sí, pero tú en radianes no reconoces. Uy. Sí, sí. De un medio, ¿no? De un medio, sí. Más flos, me pone. Pero eso tú no lo reconoces. ¿Por qué? Pues eso es pi sexto, yo. Tienes que poner pi sexto, no es eso. No, lo que pone pi sexto. Para un matemático de esto así. Que es lo mismo que esto. No, un físico. Tú le pones esta mierda. Y te manda a tomar por culo. Te tachas. Dices, esto qué mierda es. No, qué mierda es no. Yo le digo, Cristobita, mira. Divide pi entre seis. Cristobita te va a decir... Vete por ahí. Pues tú lo tienes que reconocer, Quillo. ¿Y cómo voy a reconocer esto? Pues que llevo muchos años ya con esto. Muchos años, yo no. Desde el cuarto. ¿Vale? Venga, el otro movimiento, ¿cómo era? Que todavía da tiempo. Yo hice el examen de sonido, yo lo te reconozco. No te digo nada. No te digo nada. No te digo nada.